Ramón Antonio Baquedano, un comerciante residente en el barrio Nueva Esperanza, perdió la vida a la tarde de este viernes en un hecho violento registrado en este sector. Junto a él, otras dos personas resultaron heridas de gravedad, tras ser víctimas aparentemente de varios impactos de arma de fuego. Sí, está en el hospital Alex Antonio Aguilera Hernández. Alex, atención con él, para rotulación compañero, me repite el nombre de la persona herida. Alex Antonio Aguilera Hernández. Alex Antonio Aguilera Hernández, ¿está herido en el hospital del sur? ¿Él era pariente de ustedes o amigo? Es el esposo de una prima, Milla. No es mi hermano, sino que es Milla. ¿Cuántos son los heridos? Dos. Son dos. ¿Quién es la otra persona herida? Si son dos heridos, ¿quién es la otra persona herida? Bueno, el muerto es mi hermano, Ramón Antonio. Entonces, ¿herido solo hay una persona? Solo hay una en el hospital. Vamos a aclarar que solo hay una persona. ¿No hay nadie en el CMQ, como se había dicho? No, el CMQ, lo llevaron a mi hermano para CMQ, pero ya llegó sin signos vitales. ¿Y su hermano a qué se dedicaba? La esposa de él, jala cosas de Estados Unidos, de Butit, y él compraba y vendía carros. ¿Él estaba cerca de su vivienda entonces cuando le quitan la vida? A media cuadra de la casa, una de las compañeras de hogar. ¿A media cuadra de la casa le quitaron la vida? Sí. ¿Aquí lo van a velar en la vivienda materna? Sí, en la casa de mi mamá, donde nos crecimos casi todos. ¿Qué edad tenía su hermano? Entre 36 y 38 años. ¿Entre 36 y 38 años él deja hijos? Sí, como deja cuatro con Cristina, tres con Meladi, dos con Julia y uno con Jessica. La esposa de Alex Antonio Aguilar Hernández, una persona de 48 años, quien también resultó herida en este hecho violento, brindó declaraciones de lo acontecido. Estable, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Va para Teucigalpa? Sí, va para Teucigalpa. ¿Ya lo lograron estabilizar? Están estabilizándolo, pero... ¿Qué se dedica? El transporta niños. Un busito escolar. Sí. ¿Qué saben hasta ahora? ¿Qué es que querían? No, no me han dicho nada, solo que tiene una bala incruzada en la cabeza. ¿No se sabe por asaltarlo? Sí, fue por asalto en la casa, querían robar el carro verde que tenemos, tenemos un carro verde y yo desafortunadamente lo dejé afuera y estacionado porque... ¿O sea que se querían llevar el vehículo? El vehículo. ¿Y él se opuso? Pensaron que él tenía las llaves y... ¿Y que no se las quería? Y que no se las quería dar. ¿Y usted andaba las llaves? Están guindadas por la puerta y él no se ve afilado. ¿O sea que él no las tenía? No, no, tampoco él las tenía. ¿Hay otra persona que resultó herida? Sí, es un primo mío. ¿Cómo se llama su primo? La verdad que ahorita solo sé que se llama Ramón. Ramón. Sí, porque es que como hace poco... Sí, va a quedarnos. Nos acabamos de reencontrar como primos y estábamos platicando y no sabíamos que éramos familiares. ¿Se va a llamar al seguro, nos dicen? Creo que sí, sí, al seguro. ¿Qué le dijeron los médicos ahorita de momento más? Nada, solo que esté estable y que van a trabajar a dar un patrocinador, pero lo están estabilizando. ¿Está todo listo para llevarlo? ¿Qué no hay problema? Estamos esperando un dinero nada más porque parece que hay que pagar, pero no importa. Pero imagínese. No, pero no importa, vamos a ver cómo hacemos. Pese a que Ramón Antonio fue trasladado a un centro asistencial de la zona, este ingreso ya sin signos vitales, confirmaron sus familiares. Vaquedano fue llevado a Semesur, cuando llegó adentro ya estaba sin signos vitales. ¿Y ustedes lo trajeron para aquí? Sí, los que lo llevaron lo trajeron. Yo no estaba, yo venía sacándole los anillos como decimos a mi carrito, porque dije, si llegan a ocupar sangre pues está la mía ahí, pero ya, ya no. ¿Ya ahí en el seguro les dijeron que ya? Ya en el Semesur me dijeron, no, ya se lo llevaron ahorita. Y entonces, así es la vida, mi segundo hermano que voy a enterrar por un asesinato. Y ruego a Dios que mis otros hermanos, que ya solo me queda un hermano varón de los cuatro que éramos por parte de mi mamá, solo me quedan dos hermanas hembras, ya solo quedamos cuatro de los seis de mi mamá. Y primero Dios, Dios fortalezca a nuestra familia, Dios dé fuerza a mi familia, que tome el control como lo está tomando en mi vida y en la vida de mis hijos. Ahora, ¿la policía a ustedes qué les dice? No, la policía se vino para acá en vez de acordonar la ciudad para ver dónde están los hechores. O sea, si vienen a donde está el muerto, no a buscar a los hechores. Una tercera persona resultó con heridas. Él corresponde al nombre de José Ernesto Torres Maradiaga y según sus familiares aducen fue una bala perdida, producto de este hecho. Una bala perdida. ¿Es un taller ahí cerca? Es un taller, era el mecánico de ahí, sí. ¿Por eso es que él viene después? Por eso es que él viene después, porque él quedó ahí, pero fue una bala perdida. Y obviamente en el momento él queda tirado. Sí, él queda tirado, él llega a la casa herido, entonces lo traemos por acá. ¿No tiene nada que ver en el caso? No, 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 nada que ver. ¿El hecho de donde ocurrió fue más adelante o más atrás del taller? No le sabría decir, pero que sí, él estaba en el taller, él trabaja en el taller. ¿Él sí trabaja en el taller? Él trabaja en el taller, sí. ¿Y él estaba reparando? Estaba reparando un bus, sí, estaba reparando. ¿Y afuera, en la calle? En la calle, ellos trabajan. ¿Cómo se trabajan en los talleres? Todos los talleres, sí. Cuando no hay cupo adentro, entonces ellos salen a reparar afuera y la vela le pegó a él en las piernas. Imagínese, trabajando. Trabajando, sí, el mecánico, él sale todos los días a las nueve de la mañana al taller. Sí, eso todo. ¿Y él, pues, un compañero lo tuvo? Un compañero lo trajo a él, una motocicleta, sí. Sí, no tiene nada que ver, una bala perdida. Usted sabe quién es, o cualquiera. A veces, imagínese, trabajando. Trabajando, porque él estaba trabajando. Él es mecánico. ¿Y él qué dice? ¿Qué le contó? ¿Se habló con usted? No, él solo dice que de repente sintió una cosa que le pegó y era la bala, sí. Un quemón de bala. Él pensó que era el carro que se había bajado, dice que lo había golpeado, pero no, era una bala. Y lo trajo el muchacho acá. ¿Suvo fuerte ahí, dicen, el tiroteo al parecer? No le sabría decir, porque fíjese que yo vivo en la brisa y eso fue en la esperanza. En la esperanza. ¿Él también ahí reside? En la brisa del sur, él vive en la brisa. ¿Y todos los días trabaja? Todos los días viaja a trabajar. Primero bajar su niño al kinder y después se va a ir para el trabajo. ¿Te imaginas? Sí. ¿Y ahora con la pierna tan vital que es una pierna? ¿Dónde exactamente es el tiroteo? En esta parte de acá. ¿La pantorrilla acá? Sí, que hay una pantorrilla. ¿Pero a ver, verdad, qué dice? Primeramente, a Dios, que todo lo quise. ¿Y no le dieron unas recetas? Sí, allá la anda comprando el muchacho. ¿No anda sabiendo todo eso? Sí, hay una clínica, aquí en la farmacia creo que hay. ¿Van a ver a comprar ahí? A comprar. Si no hay, se compra. Hace 22 años, la familia Baquedano habría perdido uno de sus integrantes y hasta ahora no se ha hecho nada, por lo que no creen en la justicia hondureña, lamentaron. Con decirle que hace 22 años me mataron a un hermano también y hasta el sol de hoy no está preso el que lo mata. ¿No hay confianza en ese proceso de investigación entonces? Vino el Ministerio Público, aquí me acuerdo yo, hicieron el levantamiento carabérico de mi hermano, a mí me fueron a sacar al colegio, estaba estudiando, bachillerato en el técnico, y yo no he visto capturado a la persona que lo mató. ¿Da igual entonces que sea o no? Da igual que lo hagan o no lo hagan porque... ¿Hace cuántos años mataron a su hermano? El mayor de él hace 22 años. ¿Fue cerca aquí también? Lo mataron en Hollywood, lo mataron ahí en Hollywood, de un roce de bala en la yobular, me tocó ir a recogerlo, este no lo recogí porque ya lo tenía aquí en la casa, solo me tocó enterrarlo. ¿Su mamá cómo está en este momento tan difícil que les toca pasar como familia? Bueno, primero Dios se controle, porque él es el que tiene el control de nosotros, y lo único que le digo a las personas que le quitaron la vida a mi hermano, que es Jehová Dios de los ejércitos, es el único que los puede perdonar, y en él está, en darles vidas o quitárselas, pero yo no tomo represalía contra ellos. Si la autoridad los captura, pues tienen que pagar sus delitos. ¿Él venía de enemigo o le habían dicho alguna situación? No, él caminaba en calzoneta, en la motocicleta, sin armas, por todos lados. ¿Él venía llegando de Estados Unidos, de verdad? No, la esposa de él venía llegando a Estados Unidos, él no. ¿No tienen la más mínima idea de por qué puedo? No, yo no... ¿Se venía de asalto o fue...? No se me cruza, ellos estaban de espalda, los dos estaban de espalda cuando los balearon, es lo que me dicen los vecinos de ahí cerca, yo lo único que me toca es venir a apoyar a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis excuñadas, y rogar a Dios para que en nuestro país realmente cese la impugnidad de tanto homicidio. En la mañana, un muerto, menos de 12 horas, otra persona. ¿Qué está pasando en nuestra Choloteca? No, Honduras está cambiando con la autoridad. Hay un montón de motorizadas que caminan por toda nuestra ciudad, pero nunca logran agarrar a los hechores. Yo camino en mi carrito trabajando en electricidad y cuando vengo a traer mis palitos de leña para ganarme la vida, hay como 50 operativos en ese camino del triunfo hasta aquí. Y sin dando permiso me llevan preso. Y los delincuentes andan armados, hacen lo que quieren y nadie los captura. No creo que en la ciudad de Choloteca, tan pequeña que sea, no se pueda hacer un circuito cerrado para capturar a los hechores. El Hospital General del Sur, a través de la Unidad de Comunicación y Estrategia, confirmó el ingreso de los dos heridos. Uno de ellos fue trasladado hasta el hospital. Escuela. Un hecho lamentable se ha suscitado a esta hora de la tarde, en la que han ingresado dos pacientes de emergencia y uno de ellos ha sido ya trasladado hasta la ciudad capital, entubado debido a que un 70% de su situación de salud está en riesgo. En este caso estamos hablando de Alec Antonio Aguilar Hernández, que fue acompañado de un médico y una enfermera. Él de 48 años de edad, él se encontraba en el barrio Nueva Esperanza, cuando sufrió un disparo en la cabeza. Entonces el resultado médico es un TEC abierto, secundario, con herida profunda por arma de fuego, de este disparo en la cabeza. Esta persona fue inmediatamente referida a Tegucigalpa, ya que se encontraba en un estado de salud reservado. El segundo paciente ingresó más tarde en un vehículo tipo busito, de nombre José Ernesto Torres Maradiaga, de 34 años de edad, originario del barrio Grisas del Sur, de oficio mecánico. Él le refiere de que en el momento que recibió esta herida, se encontraba reparando un autobús. Y la herida de arma de fuego que presenta es en la pierna izquierda, este ciudadano. Estas dos personas ingresaron de emergencia, y como le referencio nuevamente, uno de ellos fue inmediatamente preparado para ser enviado a la ciudad capital debido a la gravedad de sus heridas. Con el segundo paciente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? En este momento, el cuerpo médico está trabajando en la herida que presenta a la altura del pie izquierdo. Se le mandó a hacer una placa al área de rayos X para determinar la gravedad de su herida, si no afectó parte del hueso. Y en este caso particular, se está estabilizando para posteriormente dejarlo en observación y seguir con el procedimiento médico que corresponde en relación a este hecho lamentable. ¿Ocurre en el barrio Nueva Esperanza? En el barrio Nueva Esperanza, exactamente. Se refieren a ellos que sucedió de Fundidora del Norte, dos cuadras al oeste, al este, perdón, de donde recibieron estos disparos, este atentado, y ha ingresado a la emergencia del Hospital General del Sur. ¿Se conoce hasta ahora qué es un atentado? Es un atentado, de acuerdo a la información. De hecho, este paciente que se encuentra en este momento recibiendo esta insistencia médica, él mismo refiere de que estaba reparando un bus en el momento que le cayó, si así se le puede decir, el disparo. Y en el caso de la otra persona, ha sido un atentado directo, que sufrió un disparo en la cabeza y fue enviado de manera inmediata al Hospital Escuela de Tegucidad, el pedido que estaba muy grave, su estado de salud es reservado, y esperemos que pueda sobrevivir, ya que un 70% de su estado de salud estaba comprometido. Elementos policiales se mantuvieron en el lugar de los hechos, como de igual manera en la emergencia del Hospital General del Sur, para recabar todos los indicios que lleven a dar con el paradero de los responsables. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.